Varias organizaciones repartieron preservativos en la granización de San Miguelito. Eso debido a que se acercan los carnavales, fechas donde las personas por el desenfreno tienen relaciones sexuales, situación que es preocupante ya que aumentan los casos de VIH. Más que nada hemos lanzado una campaña la cual tiene el nombre Si quieres llegar al mundial, protégete y cuídate en carnaval, que es lo importante. Utilizar, sé que no van a practicar la abstinencia porque la juventud, más que nada en este tiempo sabes que no la practica, pero más que nada cuidarse, protegerse con el preservativo. Se está desarrollando junto con otras organizaciones, estamos ProVixira, estamos Pasmo, estamos Aplafa y la Asociación Panameña de Personas Trans distribuyendo condones, lubricantes y folletería en estos días de carnaval. Ya que se está dando tanta promiscuidad en el país, ya sabemos que estos son días donde no hay un control, donde no hay un para, donde el licor te inhibe totalmente y puedes hacer cualquier cosa. ¡Gracias!